¿Te ha pasado que no te dura el maquillaje? ¿No te duran las sombras? Pues este vídeo es para ti, bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? Soy Yoliana Gamboa, de nuevo gracias por estar aquí viendo mis vídeos con truquitos de belleza. Hoy me estaba maquillando hace un ratico y entonces caí en cuenta que por lo general lo que me aplico me dura mucho tiempo y que nunca he hecho un vídeo porque ya saben mi fuerte no es de maquillaje sino de truquitos de belleza, cositas para el cabello, pero no de maquillaje. Sin embargo, pues quiero compartirles esta experiencia personal. Me dije a mí misma, bueno, ¿por qué no comparto lo que yo me hago para que me dure tanto mi maquillaje? En realidad, en este momento en el que grabo este vídeo, es temprano, son las 10 y media de la mañana, no sé si ahí alcanzan a ver, por aquí, tal vez 10 y media de la mañana. Me acabo de maquillar y en realidad yo llego a las 7, 8 de la noche y estoy casi igual. Lógicamente, uno suda, hay quienes tienen mucho brillo en la carita, entonces pues el maquillaje empieza a tornarse de una forma un poco distinta y ahí es cuando necesitamos retocar. Sin embargo, me dura muchísimas, muchísimas horas. Yo descubrí hace un tiempo, compraba sombras económicas, compré sombras bastante costosas y otras que me enviaron amigos, familiares desde el exterior. Por ejemplo, aquí tengo una paleta que me enviaron desde Londres, esta, y se las voy a mostrar. Yo creía que el éxito de una larga duración de la pigmentación de las sombras y del maquillaje en general, era debido a que fueran sombras de muy buena calidad. Y sí, en parte sí, pero también con cosas más baratas, nosotros podemos hacer que estos colores duren muchísimo más en nuestra piel. Esta paleta la uso mucho, yo no sé si se han dado cuenta que yo uso mucho este tipo de tonos así, color como tierra. Esta me la mandaron, es de Bisú, y esta es como mexicana, ¿no? Oksaka. Y trae estos colorcitos, ahí la tengo, le he dado palo también. Hoy me maquillé con este color acá arribita, negro y bueno, acá más clarito. Pero el hecho es que ya mismo y sin rodeos, les voy a decir qué es lo que hago para que el maquillaje dure muchísimo más. Primero, lo que hago es comprar una base o un corrector, no importa si es económico o es costoso. Lo importante para mí es que sea bien grueso, que sea como de buena pigmentación. Bueno, no sé si aquí alcanzan a notar lo que me aplique, vamos a hacerlo mucho más. Que sea súper, súper, súper grueso. ¿Por qué grueso? Porque así se va a adherir como mucho más a la piel y encima van a pegar las sombras. Les explico. Lo que hago es que esto mismo, aquí como ya estoy maquillada, pues se lo enseño más fácil en la mano. Esto mismo, miren, yo lo hago en el párpado, en la zona en la que voy a maquillar. Listo. Lo dejo ahí. Y mientras me estoy como retocando otras partes del rostro, haciéndome las cejas, pues yo dejo que esto seque un poquito. Pero así como se ve ahí, grueso. Entonces lo que hago es, por ejemplo, voy a aplicarme un poco como lo que hice hoy con mi maquillaje. Vamos a abrir esta. Vamos a hacerlo aquí con blanco. Un tono claro. Yo espero que se alcance a ver bien. Aplico un tono claro y especialmente lo hago como con toquecitos para que pegue el polvo y luego como que lo suavizo. Voy a mostrarles con otro color. Voy a hacerlo con este. Tal cual como me lo hice en los ojos. Por ejemplo, miren, con toquecitos para que los polvos peguen. Listo. Y después empiezo a difuminar un poco más. Ok. Y también apliqué un negro en la mitad del clarito donde tengo el negro. El negro sí lo tengo aquí en una sombra individual. Que se lo iba a mostrar. Es este. De la marca Essence. Que me gusta mucho también. Es individual. Entonces. Lo que hago es aplicar toquecitos para que quede bien oscuro. Listo. Ok. Con esto. Con un pincelito. Así más o menos. Más despelucadito. Yo quito el exceso. Y empiezo como a unirlos. A difuminar un poco para que se compacten bien. Listo. Bueno. Como esto no se trata de un truco de maquillaje. Porque no soy experta. Sino que se trata de hacer como duren más las sombras. Pues les voy a contar. Que. Vamos a unir aquí un poquito más. Vamos a dejarlo así. Les voy a contar que lo que hago es sencillo. Descubrí un producto. Y hay muchos que son fijadores de maquillaje. Pero descubrí que la marca Essence tiene este. Que es uno a prueba de gimnasio. O sea. Lo que quieren decir ellos con este producto. Es que es tan fuerte. Y fija tanto el maquillaje. Que no importa. Si estamos en el gimnasio. Sudando. Y que nuestra carita tenga grasa. Y tenga exceso de sudor. Siempre y cuando tengamos aplicado este producto. Pues el maquillaje va a durar más. O sea. Es extraño maquillarse para ir al gimnasio. Pero si. Yo lo he hecho también cuando tengo marquitas. Y me da pena con el entrenador y con la gente. Pues me maquillo un poquito muy sutil. Y la idea es que esto no salga chorreando. Pues con el sudor. Sino que se mantenga ahí. Entonces para eso. Esta marca ha creado esta. Que se llama a prueba de gimnasio. Es un fijador de maquillaje. Antibrillo. Entonces miren. Desde. Ahí tiene las instrucciones. Así retiradito. Uno hace esto. Y como con dos toquecitos. Es suficiente. Esto es fantástico. Yo no me lo había aplicado hoy. Porque acabo de terminar de maquillarme. Ok. Yo me hago dos por acá. Dos por acá. Y quedó. Mi rostro. Quedó perfecto. Para durar todo el día. Esto sella totalmente. Hay que dejar que seque. Lógicamente. Y aquí vamos a tener las sombras durante muchísimo tiempo. No importa si son sombras económicas o son sombras muy costosas. Lógicamente hay unas que pigmentan mucho más que otras. Lo más importante es que ustedes apliquen una buena base antes. Para que las sombras se adhieran y se queden ahí pegadas a la piel. Y luego terminando. Eso es un truco buenísimo. Y este también es maravilloso. Porque fija el maquillaje y hace que dure por mucho 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 más tiempo. Entonces bueno. Estas son las dos maneras con las cuales yo refuerzo para que el maquillaje que tengo me dure muchísimo más. Entonces en cámara yo siempre tengo pestañas. Pero en cámara parece que no tuviera. Porque a mí no me gustan las pestañas postizas. Ya ustedes lo sabrán. Siempre me ven así. Entonces bueno. Aquí estoy digamos que al natural. Pero de verdad que funciona muchísimo con las sombras. Funciona muchísimo con la base. Con el rubor. O sea con todo lo que pongamos en nuestra piel. Esto hace que se pegue muchísimo más. Quienes pronto no tengan ya la piel tan manchada. A mí mi piel me ha cambiado mucho. Está muy limpia. Entonces yo no uso base acá. Me parece que satura mucho mi piel. Que me hace formar como líneas de expresión. Yo siempre estoy gesticulando. Entonces trato de no usarlo. Y eso pues también se lo recomiendo a ustedes. Lo que uso sí. Pero de una manera muy sutil. De hecho esto me dura muchísimo tiempo. Es también de la marca Essence. Este mousse. Ya lo he recomendado en otros momentos. Esto me lo aplico. Antes de mis polvos. El rubor. El contorno. Me hago contorno en polvo. Y todo lo que me aplico. Esto es como una base. Bueno voy a aprovechar y se las voy a mostrar. Es una base. Que cuando se aplica. Parece que uno se hubiera aplicado polvos. Y queda absolutamente mate. Es que yo no sé si la luz ahí me permite. Mostrarles. Aquí. O sea parece que no se hubiera aplicado nada. En realidad queda como del mismo color. Porque es el color de mi piel. Pero queda totalmente. O sea queda perfecto. En realidad casi que ni se necesitan polvos encima. Bueno chicas. Entonces esto era todo lo que quería enseñarles. Es como hacer que su maquillaje dure muchísimo más. Con una base. Con un corrector. Que sea grueso. Que sea de como de buen cubrimiento. Porque eso lo que hace es que el polvo se adhiera a la base. Y pues la base ya está pegada a la piel. Y las sombras van a durar mucho independientemente de si son económicas o son muy finas. Y un fijador de maquillaje. Este a prueba de gimnasio. O sea que es súper fuerte. Y que nos permite mantener el maquillaje pegadito a la piel durante mucho tiempo. Yo espero que les haya gustado este video. Si quieren seguir viendo más videos pues suscríbanse a mi canal de YouTube. Denle me gusta a mi página de Facebook. Y por supuesto el apoyo para mí sería que ustedes le den like a este video y lo compartan ya mismo. Coméntenme qué estrategia tienen ustedes para que su maquillaje dure por muchísimas más horas. Las estaré leyendo atentamente. Listo. Miren esto es una maravilla. En serio que es que casi ni sale. Miren. Es una maravilla. Ya para retirar lo que hago es que como así no va a salir tan fácil. Bueno aquí sí un poco. Pero acá no. Entonces para no quedar manchada la carita. Lo que hago es que me aplico un poco de vaselina. Y retiro con un pañito. Y luego me lavo la carita como de costumbre. Y listo. Ya está. Queda todo en el pañuelito y se quita el maquillaje por completo. Incluso el que es a prueba de agua. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar siempre fieles a mi contenido. Eso me anima mucho más a seguir trabajando para ustedes. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!